Buenos días, soy Yomandi, mi nombre es Eileen Gadías Fernando Canizas de Flores de Clavecinco y en esta ocasión vengo a decir algunas partes de la casa en inglés y en español. Iniciamos. Cocina, kitchen. Dormitorio, bedroom. Comador, dining room. Garaje, garden. Jardín, garden. Habitación, room. Y por último, pasillo con un día. Bueno señor, espero que le haya gustado esta actividad que me dejaron. A mí me gusta mucho ya que puedo aprender algunas más palabras en inglés. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!